Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos. Hoy, por ausencia de mi compañero Jorge López, que hace el lado más fundamental, el lado más macroeconómico de la apertura del mercado, yo voy a ser el encargado de mostraros, digamos, la visión. Luego, posteriormente, mi compañero Rodrigo García hablará desde el punto de vista técnico. Mi nombre es Borja Rubio. Bueno, pues, muchos de vosotros no lo conoceréis. Realizo, bueno, pues, seminario de trading sobre índices los lunes y los miércoles. Y nada, principalmente lo que vamos a comenzar es que por el chat de cuestión me vais diciendo que el audio, el vídeo, pues, esté todo de forma correcta. Veo que... Vale, perfecto. Veo que todos los asistentes, Enrique José Ángel, Susana, perfecto. ¿Qué veis exactamente? El gráfico del DAX en 15 minutos. Lo veo gris, efectivamente. Así es como lo tengo, digamos, guardado el perfil. Ahora tenéis que estar viendo, bueno, pues, escuchándome y viendo el gráfico del DAX en 15 minutos, ¿no? Viendo, efectivamente, la apertura que estamos realizando, pues, hace, bueno, pues, escasa hora y media desde que comenzó a cotizar el futuro del DAX. Bueno, antes de nada, vamos a hacer un repaso general al mercado. Cómo ha abierto la mayoría de las bolsas de forma porcentual. Creo que es fundamental. En cuanto a los índices, bueno, pues, la apertura ligeramente a baja, pero prácticamente plano. Aquí lo veis. Exactamente los principales futuros. El IBEX 35, 0,12 abajo, los 10, 271 puntos. El Standard & Poor's en los futuros, tanto del NASDAQ como del SP, también ligeramente negativo. El DAX también ligeramente negativo. Es decir, ya la primera lectura, cuando cogemos nuestra X-Extension y abrimos, digamos, la sesión para hacer algún trade o lo que tengamos diseñado, vemos que el mercado está un poquito ya en, de alguna forma, en un impasse, esperando efectivamente a lo que va a ocurrir mañana el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y las medidas, bueno, pues, más que probables que va a realizar el señor Mario Draghi y el BCE. Entonces, bueno, básicamente esta ya es la primera lectura que vemos, ¿no? A nivel, pues, del mercado de renta variable de los principales índices, ¿no? Comentar un poco en Asia, el Nikkei que ha caído 0,85, ha habido reunión, aquí lo veis, ¿no? De política monetaria por parte de Kuroda, del presidente del Banco Central de Japón y, bueno, básicamente tampoco ha dicho nada nuevo, ha revisado las perspectivas de crecimiento y, bueno, pues, el mercado se lo ha tomado ligeramente a la baja y hemos visto también ciertas compras en el yen japonés que, bueno, pues, también es cierto que, teniendo en cuenta un poquito la decisión de mañana, es normal que efectivamente coja un rebote después de la subida de estos últimos dos días, ¿no? Sobre todo en cuanto al yen, ¿no? Ya sabéis que el movimiento ahora mismo del yen va totalmente condicionado a las políticas monetarias del señor Kuroda y del Banco Central de Japón. Es decir, si Kuroda decepciona, el yen evidentemente va a pegar un repunte al alza, que es lo que ha ocurrido, ¿vale? Bueno, esto desde el punto de vista de los índices, noticias macroeconómicas que nos afecten, aquí veis en el calendario, miércoles 21 de enero, que no hay grandes, digamos, datos o referencias que nos puedan mover realmente el mercado de forma estructural, hablo, ¿no? O sea, de forma intradiaria, pues, evidentemente, a la dosis media vamos a tener datos de viviendas en Estados Unidos, que para aquellos, evidentemente, que operéis en el estricto intradía, pues, evidentemente, tenéis que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero, bueno, el resto de datos, de referencias, no son, digamos, del todo importante, exceptuando, pues, ahora dentro de, bueno, pues, una horita, las minutas del Banco Central de Inglaterra y los datos de empleo, ¿no?, que vamos a tener, bueno, pues, ya os digo, ¿no?, sobre las diez y media. Aquí lo veis que lo tenemos señalizado, ¿no? Bueno, el resto, todo el mundo pendiente de lo que ocurra mañana y de lo que pase en el Banco Central Europeo. Y, sobre todo, más que jugar a qué va a hacer o no qué va a hacer, vamos a ver cómo el mercado se lo va a tomar. Es cierto que ya estamos viendo cierto descuento de su política y de las medidas en el mercado, ¿cómo lo estamos viendo? Depreciación del euro, ciertas compras en los últimos tres o cuatro días en la rentabilidad europea. Entonces, bueno, desde ese punto de vista ya estamos viendo por dónde va la línea. Lo que estima el mercado que pueda ocurrir va a ser, efectivamente, aproximadamente se habla de unos 40.000 millones de euros de compra de bonos soberanos al mes. Para que os hagáis una idea, el Banco Central, la Reserva Federal empezó la QE3 comprando unos 85.000 millones de dólares, es decir, algo menor, y se habla de un plazo entre 18 y 24 meses, ¿no? Las referencias que se manejan. Evidentemente, seguramente lo normal es que el mercado, si Draghi excepciona o está un poquito más dubitativo y las palabras no las dice con las contundencias que el mercado, digamos, piensa o tiene que leer, podemos ver volatilidad y en un día o en el propio día de mañana puede haber ciertas caídas. Pero al final lo importante creo que es de forma estructural cómo lo va a hacer, ¿no? Es decir, esto es mucho más complejo que en Estados Unidos, ¿por qué? Por aquí cada país se financia los mercados financieros a tipo de interés diferente, ¿no? La Reserva Federal compraba deuda y no diferenciaba entre el estado de California y el estado de Conéctica, ¿no? Por ponerse un ejemplo. Aquí cada país es diferente, hay una ponderación y a la hora, luego, de si hay cualquier problema de impago, ¿cuál es el riesgo? Es decir, ¿cuál es la parte que le va a asumir cada uno? Hay bastantes dudas. Es decir, al final, en las medidas y en los detalles va a estar realmente la importancia de las medidas de mañana, que ya os digo que prácticamente el mercado descuenta que se van a poner en marcha, ¿no? Entonces, bueno, yo, nosotros lo que aconsejamos, evidentemente, un poquito es esperar, aunque sí que es cierto que ya el mercado está contando esta medida de forma clara, y a partir de ahí, efectivamente, estar con la escopeta cargada a ver, efectivamente, cuál es la reacción del mercado, que al final es lo que nos tiene que importar, no es lo que diga Draghi, o deje de decir, sino cómo el mercado se lo toma, al fin y al cabo, ¿no? Digo más preguntas a nivel técnico, luego se lo va a comentar mi compañero Rodrigo García, que lo estáis viendo, se me ha preguntado José María, y luego mi compañero Rodrigo ya os comenta un poquito, pues, a nivel técnico, más que nada, porque si no nos repartimos es imposible, la situación del dólar contra el yen japonés, no, pero ya te digo, hoy está rebotando, ¿vale, José María? Hoy, sobre todo por los comentarios de Japón, del mando central japonés y de su gobernador, bueno, pues estamos viendo cierto repunte, ¿no? En cierto modo. Sí, y también me dice Juan, al hilo de esto, que si efectivamente el yen y el oro están subiendo para posibles noticias de mañana, evidentemente es un motivo, hay inversores, en este caso, con más dudas, que pueden decir, mañana va a haber gatillazo por parte del Banco Central Europeo, pues, si hay gatillazo, ¿qué hago? Pues, si hay gatillazo, evidentemente, sabéis que los activos principalmente de refugio, pues, son el dólar, el yen, el franco suizo también, y, por supuesto, pues, el oro, ¿no? En este caso, entonces, claro, efectivamente tiene sentido que parte del mercado se comporte de esa forma, ¿no? Entonces, claro, hay que barajar todos los escenarios, como digo, ¿no? Es decir, el mercado, o Draghi dirá una cosa, no tenemos que ser esclavo de sus palabras, sino adaptarnos y operar en consecuencia, ¿no? Tener una estrategia en consecuencia. Pero, efectivamente, tiene todo el sentido, ¿no? Lo que me dice Juan. Bueno, esto por un lado, ¿no? A nivel de lo más importante, como, bueno, pues, queríamos comentaros la forma de diseñarlo, ¿no? Y, efectivamente, lo que el mercado, digamos, puede prever, ¿no? Si no da gatillazo, pues, ya sabéis. Índices, bueno, ya veis el DAX, ¿no? El DAX, aquí lo veis, para que no tengáis ninguna duda, lo tenemos en la friolera, pues, nada, en una serie de días, otra vez de nuevo, en máximos, ¿no? Por encima de los 10.200 y llegamos a tocar los 10.300. Es decir, al final el mercado está despontándonos. Pero vamos, en definitiva, si Draghi no excepciona al mercado, compras en los índices, debilidad del euro, debilidad del yen, también en este caso, fortaleza seguramente del dólar. Es decir, bueno, en principio, la idea coyuntural que sigue existiendo se seguiría cumpliendo, ¿no? De no, pues, lo que hemos hablado, ¿no? Repunte del yen, repunte del franco suizo. Seguramente, por la teoría, digamos, de que el dólar es uno de los grandes activos de refugio, también repunte. Y, bueno, pues, eso es, básicamente, cómo tenemos que tener claro cuando queramos buscar una oportunidad si el mercado se pone nervioso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, en cuanto a índices, básicamente está la situación. Ahora vemos un poquito más de ventas, 0,40% aproximadamente. Materias primas, cierto rebote en el CUDO y en el BREN, en este caso, que estamos manteniendo durante el comienzo de la sesión. Ligeramente también rebote el oro, al hilo de lo que me comentaba, pues, Juan. Y, bueno, pues, cierto, digamos, repunte de las materias primas dentro de la tendencia bajista tan importante que lleva, ¿no?, de los últimos años. Y las divisas, lo que os he comentado, ¿no? Hemos hablado para la sesión. Pues, bueno, el deudodólar tampoco con mucho movimiento. Ligero rebote en este caso. 0,5% arriba, es decir, lo tenemos en 1,1570. Y el mayor movimiento, como ya he comentado, bueno, pues, anteriormente ha sido, bueno, pues, las compras que hemos visto en el yen, en el dólar yen, menos 0,88. Es decir, esto quiere decir que el mercado está vendiendo dólares y comprando yenes. Y en el euro yen, ¿no? También se han vendido euros y se han comprado yenes, ¿no? Y también, bueno, pues, acompaña un poquito la jugada las ventas del euro contra el franco suizo, ¿no? Que también, por lo que he comentado anteriormente, es una de las consecuencias de inversores más conservadores que, bueno, pues, tengan la opinión, como he comentado anteriormente, de un gatillazo de drag. Y, bueno, esto un poquito de forma general. Normalmente el mercado está en bastante impas. Es algo normal y, bueno, pues, un patrón del mercado que antes de estas decisiones se recoja, en cierto modo, ligeramente beneficios y dejarlo en niveles un poquito más óptimos para el día de mañana. Y, bueno, pues, si referencias macroeconómicas, a no ser que tengamos algún declaración, pues, fuera de lo habitual o que no se espere o haya alguna relación de mercado, pues, tampoco pensamos que haya grandes cambios, ¿no? Durante el día de hoy. Y, bueno, pues, intentar buscar más una operativa, pues, intradía para estar, digamos, cerraditos para mañana. Sí, vamos un poquito ahora a repasar y ya, pues, doy paso a mi compañero Rodrigo García para que técnicamente os haga, pues, el repaso de los principales. Voy a repasar un poquito, pues, tanto el DAX como el SP, como Libios 35. Bueno, aquí veis en diario, básicamente, la estructura después de romper el triángulo con implicaciones ascendentes y la proyección, aproximadamente, que nos daría, pues, un entorno de aproximadamente los, bueno, 10.500 puntos en este caso. Y, bueno, pues, realmente, si queremos buscar una operativa más de swing trading, bueno, pues, un nivel óptimo en el que podemos buscar una entrada, pues, sería, aquí tengo marcado en torno a los 10.060 puntos, ¿no? Es decir, que hagamos aquí un movimiento de throwback a testearlo y esta orden, bueno, pues, sería, bueno, pues, un momento por qué no óptico, perdón, óptico, por qué no óptimo para, bueno, pues, volver a comparar dentro de la tendencia alcista, ¿no? Y, sobre todo, después de haber roto la zona tan importante de los 10.070, 10.080 puntos y la formación triangular, ¿no? Es decir, estamos en tendencia alcista en gráficos de 1, de H4, ¿no? De forma, bueno, bastante evidente. Bueno, aquí veis un poquito lo vamos a ver más que en una hora ¿vale? Para hacer la foto quiero que lo veáis en en 15 minutos Bueno, veis el Dash que estaba, digamos, consolidando desde que comenzó la semana evidentemente haciendo, pues, un canal ligeramente alcista que ahora mismo parece que lo está que lo está rompiendo vamos a ver efectivamente si este mínimo que tenemos aquí en torno a los 10.200 va a ser nuestra referencia es decir, cualquier compra que hagamos comprando en el soporte de los de 1.200 si lo perfora salimos, digamos escopetados ¿no? En este caso porque, digamos, pueden incrementarse las ventas ¿no? Pero bueno, mientras aguante los de 1.200 bueno, hay que hay que hay que estar en esa dirección o puede ser una buena alternativa ¿no? Entonces, bueno canal ligeramente al alza con poca tendencia desde que comenzó la semana evidentemente a la espera de lo que ocurre mañana es un canal que se ha podido operar bastante bien y bueno, que ya os digo ¿no? Hacer compras por encima de los de 1.200 puede ser una buena alternativa pero ya os digo ¿no? Si perforamos los de 1.200 yo aquí además la tengo colocada la veis claramente en torno a los 10.185 bueno, pues quiere decir que esta estructura este canal lo perderíamos básicamente bueno, y esta ruptura nos podría llevar bueno, pues básicamente yo creo que bueno, tengo aquí el objetivo de los 10.044 en este caso yo creo que efectivamente los de 1.100 los de 1.500 podría ser digamos el objetivo de esta ruptura del canal en el caso de que se confirme aquí puede ser una falsa ruptura porque aquí tenemos un soporte que lo que tendría que perforar por eso la posibilidad del corto lo dejo holgadamente por debajo de los 10.200 de 1.185 de 1.185 si sería digamos el escenario pero repito mientras no paramos los 200 bueno, pues estamos ahora mismo en 209 210 bueno, hay que se puede ser optimista en el que nos volvamos a meter dentro de este canal que tenemos aquí en el DAX alemán por decirlo de alguna forma bueno, esto en cuanto al DAX básicamente cuál es el nivel clave yo creo que los de 1.200 ahora mismo lo tenemos todo claro que aquí se va a jugar digamos el partido en las próximas horas y la figura bueno, pues el canal creo que aunque ahora estamos viendo pues una ligera perforación se ve se ve bastante claro el aspecto técnico del SP un poquito peor como ya hemos comentado los últimos días desde la zona de máximos veis aquí la directriz marcada que hemos tocado bueno, pues en 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces ha actuado como resistencia es cierto que hemos tenido momentos de falsa ruptura como hemos tenido pues en el día de ayer y bueno pues la verdad que yo creo que esta zona básicamente los 10.000 perdón los 20.026 20.025 es nuestra referencia para que evidentemente este sesgo alfista este sesgo bajista que tenemos la zona de máximos lo rompamos y digamos se sitúe pues o se disipe esta incertidumbre ¿no? mientras tanto la directriz bajista y este mercado digamos aunque los últimos días más lateralizado como lo veis aquí mirad lo voy a marcar aquí lo tenemos más lateralizado pues mientras no rompa el 20.026 al alza ya os digo ya os digo que ni este canal lo vamos a romper esta zona lateralizada ni vamos digamos a perforar esta tendencia bajista desde la zona de máximos ¿no? entonces bueno vigilar los 226 por arriba y vigilar los más o menos los 2000 los 1997 98 porque como los perdamos otra vez nos vamos a la zona de mínimos e incluso por qué no realizar de nuevo un impulso bajista ¿no? es decir zona digamos de control en el SP y vamos a ver al final qué ocurre ¿no? pero interesante ver la descorrelación que hemos tenido pues de los índices americanos con el DAX ¿no? DAX que era el índice europeo que más unido estaba su comportamiento a los índices americanos pues veis que lo tenemos en zona de máximos y el DAX y el SP lo tenemos bueno pues desde finales de diciembre con una debilidad más latente o en este caso como estaba comentando bueno entonces poco más ¿no? ya os digo aquí hacemos un poquito la foto y vemos esta zona de rango que es la que tengo que comentar esos 25 puntos de los 25 a los 2000 del SP y aquí se va a jugar el partido ¿no? digamos la ruptura de estas zonas marcará la siguiente tendencia bueno me preguntan por aquí al hilo de de que estoy repasando el SP me pregunta Carlos ¿qué manera puede afectar mañana al Estado de la Ampusa al SP 500? en principio todo lo que sea bueno por Europa teniendo en cuenta por la importancia comercial que tiene y la cantidad de acuerdos bilaterales evidentemente es bueno para Estados Unidos no exactamente como puede afectar en Europa pero en principio sería también un movimiento alcista con menor fuerza ¿vale? técnicamente esos son los niveles serían los que habría que vigilar pero en principio tendría que afectarle de forma positiva ¿no? bueno y eso principalmente ¿no? en los principales índices ya por último voy a terminar con el IBEX el índice doméstico para ya dar paso a mi compañero Rodrigo vamos a ir un poquito haciendo la foto para que os hagáis una idea también estructura bajista por de pronto del IBEX 35 desde la zona de máximos que marcamos este verano y mientras tanto hemos hecho claramente pues una consecución de máximos y mínimos de crecientes si es que lo vemos bueno esto tampoco me voy a entretener porque me imagino que lo tendréis más que visto ¿no? entonces bueno aquí ahora mismo voy a ponerme H1 para que lo veáis donde se ha parado y donde ahora mismo parece que está consolidando que son los 10 los 10 330 ¿vale? esta va a ser nuestra zona clave ¿no? si tiramos desde la zona de mínimos el impulso que hemos hecho en torno a los en torno a los 9.650 soportazo de medio largo plazo para aquellos que hagáis una operativa más tendencial zona que tenemos que vigilar ¿no? si que es cierto que técnicamente si hay gatillazo en el Banco Central Europeo y vemos alguna venta puede ser y es sano digamos desde el punto de vista técnico que pegamos una corrección al 38,2 es decir en torno a los 10.100 puntos ¿no? no es algo tampoco descartable ¿no? es decir que el mercado haga este movimiento ¿no? esto es un poco hacer el futuro loco pero bueno es marcar escenarios pero recomiendo también que lo tengáis en cuenta ¿no? entonces bueno este movimiento para volver las compras puede que no sea para nada descartable ¿no? entonces bueno si el IBEX 35 supera los 10.330 evidentemente será una señal de fortaleza porque desde la zona de mínimos no hemos tenido prácticamente una corrección si analizáis un poquito el IBEX veis que técnicamente no tiene digamos pues el comportamiento que tiene el DAX que es más noble es en este sentido mucho más desde el punto de vista técnico respeta más el el chartismo ¿no? que el propio IBEX 35 incluso el SP también es un poco por temas de volumen al final los gráficos lo que nos están mostrando es la psicología del mercado y lo bueno pues el poder de la oferta de la demanda y al final bueno pues es una batalla de que a ver quién gana y qué dirección se toma ¿no? pero bueno 10.330 por arriba que un poquito lo podríamos también condicionar con esta resistencia importante que son los 10.445 que sería digamos la siguiente zona a tener a tener en cuenta pero vamos en el más estricto corto plazo está pasando pues algo habitual ¿no? que ocurre en los mercados cuando tenemos una noticia o una declaración como la de mañana que el precio se va a niveles claves ¿para qué? para tomar una diferencia un punto de impresión de si rompemos resistencias con este digamos rebote de los últimos días o bueno pues gatillazo y vemos alguna corrección a niveles clave que el IBEX 35 sería en torno a los 10.100 puntos 10.000 puntos ¿no? como tengo aquí aquí comentado ¿no? aquí en H4 lo veis claramente básicamente importantísimo entonces bueno parece que el mercado bueno hoy no tiene tan buena pinta estamos en 10.220 tampoco es alarmante ni mucho menos pero ya os digo ¿no? 10.330 por arriba y luego por supuestísimo importantísimo los 10.450 ¿no? en este caso que que nos va a marcar ese punto de inflexión ¿no? ¿vale? aquí lo tenéis a precios de cierre perdonadme que esto aquí 10.430 importantísimo ¿no? para romper esta consecución y este máximo anterior de máximos y mínimos decrecientes ¿vale? bueno este es el repaso principal ahora bueno va a venir Rodrigo para comentar un poquito desde el punto de vista técnico las divisas también las materias clima yo sobre todo tocaba más el tema macroeconómico y de los principales índices que al final pues todos tienen cierta correlación vamos a ver al DAX un poquito para terminar habéis visto ¿no? mira que mala idea ¿no? falsa ruptura ¿no? falsa ruptura del canal yo aquí tenía una orden ahora mismo en 10.212 un poquito por encima de los 200 como el mercado te intenta engañar hace una falsa ruptura rompe el canal pero no rompe este soporte previo que son más o menos los 10.200 y por el pronto lo aguanta ¿no? evidentemente esto no quiere decir que vaya a rebotar pero por lo menos es una buena señal ¿no? y ya os digo 10.200 perdidos salimos escopetados ¿no? salimos el índice que está más más operable ¿no? sobre todo en el producto de la zona bueno por mi parte es todo porque se me echa el tiempo encima y me me echan un poquito la la bronca muchas gracias a todos los asistentes a las preguntas no sé si me queda alguna por resolver básicamente pues también hay bastantes y me es complicado bueno si hay alguna que se me haya olvidado pues ahí tenemos unas cuantas y es verdad que es cierto que alguna a lo mejor se me ha podido pasar de tal forma muchas gracias a todos no es vallar porque el seminario no ha terminado os dejo con el analista técnico Rodrigo García por mi parte es todo daros las gracias y nada os dejo con mi compañero Rodrigo gracias gracias Gracias. 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 ha cambiado absolutamente nada en relación a lo que comentábamos estos días. Aquí hemos dibujado un mínimo muy claro de los 14, 50, 20, 20. En cualquier escenario de QE agresiva, este sería el primer objetivo de ataque, como decimos, estos mínimos desde el año 2003, de la zona de 1,10, sería el siguiente objetivo. Por lo tanto, decir que nadie piense que el euro va a caer mucho porque, ya repetimos, el marketable principal es el dólar y estamos en pleno cambio de ciclo, en pleno camino a subir tipos. Ya sabéis que se espera para el segundo trimestre de este 2015. Para el día de hoy no hay demasiados catalizadores en el mercado, tan solo ver cómo funciona el mercado de renta fija, ya sabéis, sigue cotizando al alza. Y el dólar, que bueno, por primera vez en varias sesiones repunta a la baja, el índice ahora mismo lleva un 0,3 a la baja y lo que nos da precios interesantes para volver a apostar a favor del billete verde. En el caso del dólar yen, tenemos aquí, probablemente el índice con mayor correlación con el índice del dólar, tenemos aquí una figura de vuelta muy clara, entrada aquí en la zona 2,7,7,7 y el repunte, las caídas del dólar de esta madrugada, que han hecho que volviese a dibujar un flow bastante típico del dólar, y por tanto, un buen punto de entrada ahora mismo para volver a buscar los 119,60 yenes por cada dólar. En ningún momento ha saltado el stock, ni nada parecido, como sabéis, tenemos que tenerlo aquí colocado, la zona de los 115,81. Por tanto, seguimos siendo artistas con dólar yen, ya sabéis, un par muy correlacionado con las bolsas. El cruce de la libra, hoy tenemos las minutas del vol, pues bueno, aproximadamente unos 25 minutos, como siempre los datos de Inglaterra son a las 10 y media de la mañana, y lo que tenemos que tener claro, bueno, como siempre vemos que al final estábamos todo perfectamente, que la libra es la divisa más volatilada, los datos más económicos, pero en cualquier caso, el sesgo sigue siendo claramente bajista frente al dólar. De hecho, todas las divisas del mundo ahora mismo son bajistas frente al dólar en plazos medios. Buscamos en la libra dólar, bueno, es lo que teníamos aquí dibujado la semana pasada, buscamos el final del bus, es decir, la zona del 1,50,44 con stop loss en 1,50,32. Si estamos fuera, por la razón que sea, creo que un cierre horario por abajo de la zona del 1,51,35 con stop loss, no me fijaría en este máximo, al dejar este máximo, y lógicamente el stop loss un poquito por encima de unos pips por encima, 5 o 6 pips por encima. Bueno, stop loss aproximadamente a la zona del 1,52,32, como sabéis, seguimos buscando, seguimos estando del lado del billete verde. Al igual que en el curso del lado australiano frente al dólar, que nos volvía a dar aquí una fantástica oportunidad para apostar en este caso también a la baja por las divisas de altos tipos de interés. Y bueno, vemos que esta mañana, pues bueno, se ha desmoronado completamente el australiano, buscando la zona de los 0,81,66. De hecho, se ha desmoronado, pues bueno, en estas dos horas, en estas dos horas y media que lleva el DAX abierto. Vemos como el dólar ha subido con respecto al dólar australiano, y no solo en el australiano, sino en el neozelandés, lo que da una clara debilidad de los altos tipos de interés ahora, pues nos sigue el mercado apostando en contra del flujo de los carretes. Buscamos, como decimos, en la zona de los 0,81,66, creo que no se va a quedar ahí, no creo que se quede ahí, de hecho, no espero un rebote en esa zona, sino que lo más normal es que en un cierre horario por debajo de estos niveles de los 0,81,59, volvamos a ver fuerte presión vendedora para el dólar australiano. Un dólar australiano que además su mercado de renta fija no está acompañando lo más mínimo para estar al lado de su divisa. En el caso del neozelandés, pues bueno, vemos un poco lo que ha ocurrido en la última hora, tres cuartos de lo mismo, buscamos, buscábamos, bueno, esta zona lo comentábamos ayer en el Forexstein, buscábamos esta zona de los 0,76,36, tampoco creo que se quede aquí, creo que lo más normal es que siga habiendo presión vendedora en el neozelandés, no creo que este canal lateral sea resplazado, no esperamos un rebote y volver a la zona de los 0,78,5, sino más bien todo lo contrario. En ese sentido, si cogemos un gráfico de plazos más largos, vemos clarísimamente como estamos en un suelo de una tendencia bajista clara y lo que tenemos que hacer evidentemente es proyectar esta lateralidad objetivo para el neozelandés frente al dólar, pues los 0,73,7. Aquí vamos a sombrar en rojo para que sepamos que esta es la cantidad que arriesgamos y este es el beneficio potencial que queremos obtener. Empezamos aquí con una operación 1 a 1, conforme vaya fluyendo la posición a nuestro favor, pues lógicamente tendremos que ir bajando el stop de la zona de los 0,78,5,2 hasta la parte alta de este máximo. Bueno, el euro bien probablemente sea una intervención agresiva por parte del Banco Central Europeo, probablemente sea el par más castigado a la baja junto con el euro dólar. ¿Y por qué? Porque evidentemente, si, debido a esta incertidumbre de los mercados, una de las revisas que más se puede fortalecer es el yen, es la revisa japonesa. En cualquier caso, vemos aquí un gráfico diario, vemos cómo lo razonable ahora es volver a ver la zona de los 134,16. Ayer, esta zona de los 137,43 nos da un excelente punto de entrada a la baja. No creo que sea tarde, ni mucho menos. Primero, vamos a buscar los 135,64, los mínimos de hoy, siempre y cuando tengamos claro que el stop debe estar aquí. No creo que se quede aquí el euro bien, sino que baja más. Por supuesto, muy atentos a estar dentro de este tipo de pares en operaciones de corto plazo mientras se produzca un gran dato macroeconómico. No tiene por qué ser el próximo jueves, sino cualquier otro. El euro libra también está bastante interesante. Hemos lanzado una operación aquí el otro día. La venta aquí, clara, búsqueda de los 3,75,55, con stop loss el 61,8 de primer impulso. Bueno, todos aquellos que seguís a dar y galán, esto para vosotros es el día a día. Entonces, venta aquí, buscamos estos niveles al principio. Y va bien, se torció en ningún momento, salió todo el stop. Ahora, va bien, también, aunque está repuntando el euro en esta sesión europea. No creo que sea tarde, ni mucho menos, para entrar a la baja en este par, buscando el nivel que pega. Ya lo habíamos definido, los 0,75,55. Mucha atención, con las minutas del Banco Central de Inglaterra tendría que haber una auténtica sorpresa para que los movimientos en Inglaterra hiciesen que el euro libra tocase tanto el stop loss, que es este, vamos a marcarlo aquí, como el take profit, que es este. Si vemos un gráfico de largo plazo, un gráfico diario, vemos como la tendencia bajista es evidente en este par. Es decir, no es más bajista hoy que ayer, ni mucho menos, ni que hace una semana. Creo que esto ya nos avisaba, ya nos lo avisaba en muchísimo tiempo, con máximos inclinos decrecientes y máxime con esta confirmación, esta postactura del soporte de los 0,78. Bueno, un par que está muy de moda también es el cruce del dólar frente al dólar canadense. Y es que, bueno, ahora mismo esto parece que tiene un camino y ese camino es al CISTA. Bueno, dos cosas. Primero, mañana tendremos la decisión de tipos de interés. Perdón, las oí. La decisión de tipos de interés, déjame continuar por aquí. Efectivamente, ahora a las 4 de la tarde la decisión de tipos de interés de Canadá. Muy difícil que suban los tipos de interés, lo más normal es que nos quedamos, los quedemos en un 1%. Atrás quedan los tiempos en los que Canadá tenía todas las papeletas para ser la primera gran economía en subir tipos de interés después de Nueva Zelanda, tras la gran crisis de 2008. De hecho, hace cosa de tres meses aproximadamente, Canadá ya sabéis que ha vuelto, ha entrado en la guerra de divisas. Vamos a ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos, pero lo normal es que el dólar canadiense, ha ayudado también por las caídas del precio del petróleo, se siga debilitando y, por lo tanto, sus cruces inversos sigan subiendo. Incluso el euro frente al dólar canadiense también está subiendo. ¿Cómo operamos estos desde el punto de vista técnico? Yo entraría ya, es decir, no, para el corto plazo, muy probablemente veamos una proyección del 23-6. Y bueno, para posiciones estructurales, evidentemente dejaría pasar todo lo que es la decisión de tipos de interés y la publicación del informe de política monetaria del Banco Central de Canadá. Mucho mejor, seguramente haya volatilidad y podamos coger precios mejores para plazos cortos. Por supuesto que esto no se mueva en todo el día, pues lógicamente la ruptura de esta resistencia de la alza nos mandaría directamente al cruce al 21-53. Ya sabéis, todo lo que sea un petróleo débil, un petróleo incluso lateral, trae debilidad al canadiense y hace que suban sus pares inversos. Bueno, me gustaría comentar también el cruce de la libra frente al dólar neozelandés que esta misma mañana nos daba una excelente oportunidad de compra. Bueno, ayer lo comentábamos en el Forrest Time, la superacción del 61-8 nos mandaba directamente la cotización al inicio del impulso, la zona del 1-97-65 y ahí evidentemente esperamos, no salimos, esperamos un trueback, que bueno, ya sabéis que es cuando una resistencia empieza a hacer de soporte. Entramos aquí largos y bueno, ahora pues parece que tiene todas las papeletas de seguir apreciándose. Yo esperaría, para entrar aquí en libra neozelandés, esperaría un poco a que saliesen todos los datos del Banco Central de Inglaterra y a partir de ahí, bueno, siendo sinceros, no creo que haya muchísimos movimientos aquí, entraría largo en libra frente a neozelandés con stop loss un poco más abajo de este mínimo, la zona de los 97-33 y esperaría una revalorización y subiendo el stop a la vez el par vaya subiendo a nuestro favor. Bueno, vamos un poco a comentar el mercado de materias primas, en general sigue estando a la baja con algunas excepciones y las excepciones son el oro. Hay una descorrelación tremenda ahora mismo en el mercado con el oro, el dólar y el dólar australiano, pero al final eso no nos tiene que importar. Lo que nos tiene que importar es que el oro sigue alcista y al final el gráfico es lo que dictamina el saldo de nuestra cuenta. Hemos llegado a los 1.300 dólares por onza, nivel que desde luego muchos no esperábamos y ahora mismo tiene toda la pinta de que la tendencia alcista siga subiendo, como decimos, por fundamentales. Desde luego nadie esperaría una revalorización del oro, pero al fin y al cabo eso es lo que hay. El oro sube y no hay otra. Para operar en el oro yo creo que es un poco tarde, por lo menos hasta que no veamos un repunte, hasta la zona de los 1.283 dólares. A partir de ahí entraríamos alcistas con stop loss un poco más abajo de estos mínimos. Creo que aquí es normal que corrija un poco. Esperad, un rebote es un poco la corrección que va a tener un dolor en esta escala, una de la tendencia alcista. Por lo tanto, esta zona, un punto de entrada y sobre todo este stop loss, creo que queda lo suficientemente holgado para entrar alcista. La plata, pues bueno, tenemos aquí proyectada una figura, la rotura de este banderín o bandero, como le queráis llamar, pues nos manda la plata a la zona aproximada de los 19 dólares por onza. No creo que sea, bueno, aquí el stop por encima tendría que estar en esta zona, los 17,19. Si queremos entrar ahora, no creo que sea tarde ni mucho menos, pero el stop tiene que estar un poco más arriba, un poco más arriba de estos, un poco más abajo de este soporte del 17,60, es decir, la zona de los 17,55 aproximadamente. El petróleo, bueno, tenemos aquí, antes de nada, un gráfico de largo plazo, un gráfico que nos presenta la situación del petróleo desde el mes de agosto. Vemos cómo está haciendo una especie de suelo, como le está costando una barbaridad perforar a baja este soporte de los 48 dólares de nivel, alrededor del cual es el que está pivotando esta commodity. Aún así, seguimos viendo, pues, bueno, debilidad muy fuerte. Vamos a poner un gráfico de 30 minutos. Vemos cómo lleva 5 máximos consecutivos decrecientes y, bueno, va directamente a la zona de los 48 dólares. Tendría, tendríamos que ver la zona de 52 dólares por onza, perdón, por barril, 53, 52, 50, para ver un cambio de tendencia. Por lo tanto, ahora, lo que hacemos es aprovechar estos niveles para volver a vender. Si vemos un ataque a la zona de los 49,23, precio interesante para venta, con un stop loss holgado hasta los 49,70, si nos salta, le damos otra oportunidad en estos niveles. A reservar nuestra cantidad, que nos salta el stop. Ahí ya no lo podemos intentar, esperamos una subida por encima de las zonas 52, 50, 53, para que se dé la vuelta. Desde luego, el hecho de que empiece a subir al petróleo parece que es el escenario menos probable. Bueno, vemos todos los días en prensa, incluso generalista, que un día habla un árabe, otro día habla un venezolano, otro día un ruso. Esta mañana le ha tocado a los de Irán, bueno, dando precios objetivos para el petróleo, ¿no? Evidentemente son opiniones totalmente sesgadas y que, bueno, está bien saberlas, pero, bueno, incluso tenerlas en cuenta, porque no, pero vamos, no quiere decir que se vaya directamente ahí. Esta mañana Irán habla de 25 dólares por barril. Dice algo Javier que tiene toda la razón, que es un poco incongruente que estén subiendo el dólar norteamericano y el oro. De hecho, históricamente, bueno, desde que los mercados están liberados, desde que se ha abandonado el patrón oro en 1973, la correlación es absolutamente inversa. De hecho, tú cuando estás comprando oro, estás comprando oro frente a dólar. El oro cotiza en dólar. Por lo tanto, en el momento en que suba el dólar, estando todo lo más constante, el oro cae. Es tan fácil como poner un gráfico del índice del dólar y superponer un gráfico del oro y vemos cómo la evolución es totalmente inversa. Comenta Juan que el oro sube por la incertidumbre en las bolsas. Efectivamente, Juan, el oro sube por tres motivos. Por la incertidumbre en las bolsas, por la inflación en los mercados internacionales y también por las caídas del dólar. Y en estos momentos no hay ni una sola de esas tres factores que se estén dando. Sí, por el franco suizo también apunta Guillermo, pero vamos, ya subía mucho antes del jaleo del franco suizo. Bueno, seguimos. Muchas gracias por vuestros apuntes. Seguimos comentando materias primas. El cobre, bueno, ya veis un poco en las noticias, cómo está el mercado de materias primas. Y además, el cobre que le damos un potencial a la baja, pues bueno, de un 8% sería esto, más o menos. Estamos buscando las zonas 5.291 dólares. Tanto aquí, nivel muy importante, hemos superado, hemos perforado los mismos marcados en julio de 2009. Y por tanto, vamos a buscar esta zona. Vamos aquí a sacar la tierra, que no tiene ningún sentido. Vemos cómo en el medio plazo lo normal es volver a ver estos niveles. En gráficos más cortos, bueno, vemos cómo está aquí el cobre, deja en gaps, evidentemente. En gráficos más cortos, estamos en una zona clarísima de soporte, cuya pérdida nos mandaría a la zona de 5.531. Bueno, más materias primas. El café, bueno, el café, que teníamos aquí una aparición alcista activada, bueno, activada no, colocada. Una posición alcista de manual, pero como no se ha aportado ningún cierre de horario por encima de esta zona, no se ha activado. Ha caído nuevamente a la zona de los 38.2. Hemos vuelto a la zona inicial, hemos vuelto a la zona de 38.2 y la pérdida de esta zona, pues evidentemente nos mandaba la cotización al 61.8. Y ahora, bueno, estamos buscando el siguiente nivel objetivo de los 160.76. La soja, vamos a comentar la soja, que nada más aprovechamos para contestar a Francisco, que nos pregunta por ella. Vemos cómo lleva, pues desde octubre en un canal lateral bastante evidente y, bueno, aquí decíamos de, bueno, podría ser un momento para comprar, aprovechar este canal lateral con un stop-loss en esta zona. De los 961.85, vemos cómo ha llegado, ha llegado a superar estos mínimos, por lo cual yo ahora mismo no me sentiría demasiado cómodo comprado de soja. Si estamos comprados, pues, y nos lo podemos permitir, podemos darle una última oportunidad hasta la zona de los 966, pero ahora mismo, viendo este gráfico, pues parece que tiene todas las papeletas para perder estos niveles. El mercado de commodities agrícolas en general sigue cotizando bastante a la baja. El aluminio, pues, bueno, de las pocas commodities junto con el oro y la plata, que se salva un poco de el tema tan grande que está bien. Y una figura de vuelta activada, buscando la zona de, bueno, activada, se produce un cierre diario por encima de esta zona de los 1820 aproximadamente. Ahí sí que se daría por activada buscando los 1879. Cogería la proyección del hombro más grande. Vamos a hacer un poco observadores. Dice Juan que si miramos el VIX, que está subiendo poco a poco. A mí no me parece que el nivel de 20 sea un nivel alto para el VIX. Ni de broma, vamos. Al final, aquí lo que tienes que ver es una correlación inversa muy fuerte con el Standard & Pulse. Al final esto ya sabes lo que significa, incremento de coberturas con Pulse. Al final no hay que quedar en muchas vueltas tampoco. Pero vamos, el nivel, como estamos acostumbrados a niveles de VIX tan bajos, lo vemos en 20 y parece que, bueno, que esto se acaba. El nivel de 20 en el VIX, desde luego, no es para nada un nivel alto. Vamos a terminar un poco este seminario hablando de los índices de renta variable. Bueno, ya comentó mi compañero Borja Rubio, los más importantes. Entonces, el Standard & Pulse, el DAX, el IBEX y demás, vamos a comentar un poco los emergentes. Tenemos aquí a Rusia esperando a romper el soporte de los 713 puntos para buscar los 634. Parece que se calman las cosas en Rusia, aunque ya os advierto que los CDS siguen absolutamente disparados. Ya sabéis que los CDS son los credit false swaps, las permutas de riesgo crediticio. Hablamos de las soberanas, de las del gobierno ruso. India, que estamos en máximos históricos, teníamos aquí una operación de largo plazo activada. Esperaría a la zona un repunte hasta la zona de los 8657 para volver a entrar largo, para volver a entrar comprado en el índice de bolsa de la India. Bueno, la bolsa de Australia, que está bastante complicada. Creo que lo normal es volver a ver estos niveles. Está depreciando bastante la divisa. Y lo normal es volver a ver un máximo de creciente. Polonia a punto de perder los soportes más importantes del año 2014. Por lo tanto, aquí muy atentos a todo lo que ocurra en Polonia. Porque, bueno, por cierto, hoy tenemos, si no hay poco, producción industrial. Exactamente, producción industrial en Polonia. Es decir, todos aquellos que operéis en el corto plazo en este índice, que, al contrario de lo que podáis suponer, es bastante barato operar en ello en cuanto a spread. La pérdida de estos niveles, lógicamente... La pérdida de estos niveles nos mandaría, pues bueno, una proyección del 38.2 entre el 23.6 y el 38.2 que nos marca aquí. Es decir, la zona de los 2.130 puntos para la bolsa de Varsovia, para el medio largo plazo. Japón, bueno, que sigue, ya sabéis, sigue en su mundo doble techo. Esperando activarse un cierre diario por debajo de las zonas de 16.582. Y ahí iríamos a buscar los 15.290. Parece que tiene bastante poca pinta de que esto ocurra, sino más bien todo lo contrario, que vayamos a buscar nuevamente otro máximo, la zona de los 17.700, 18.000 puntos para la bolsa de Tokio. Muy atentos a Japón, ya sabéis, por relación directa muy fuerte con los pares inversos de su divisa. Por lo tanto, mientras haya apetito por el riesgo en los mercados, el dólar yen va a subir, la libra yen va a subir y el miquei va a subir. Brasil, pues bueno, sí que tiene una pista técnica bastante más fea. El nivel clave ahora mismo es la búsqueda de los 45.871. Esta misma, bueno, ayer por la tarde, volvemos a ver esta zona, a ver la directriz bajista principal, la zona de los 49.124 puntos, que, evidentemente, nos plantea una búsqueda de los 45.871, los mínimos que ha marcado en diciembre, que coinciden con la zona de mínimos también marcada hace ahora aproximadamente un año. Perfecto, pues paso a contestar las preguntas que tenéis por aquí. Comenta por un lado, comentaba antes por un lado, José María, hasta dónde creemos que caerá el dólar yen en el corto plazo. Bueno, pues no tengo muy claro que el camino del dólar yen sean las caídas, sino más bien, pues bien, todo lo contrario. Aquí tenemos un hombro cada vez, un hombro pintado, si no sale, aquí está. Se activaba ayer caídas con flóvar a partir de la zona 217.79 y entrada larga, bueno, los que no la han hecho aquí, la pueden hacer aquí en el flóvar perfectamente. Las caídas que ha tenido el dólar yen, pues se han frenado justo en la zona de los 115, los 115.60, 115.70, como veis aquí. Un poco el 115.8, para ser más rápido, 115.81. Bueno, es el último mínimo de referencia y ahí ha habido muchísima presión compradora de dólares, es decir, si hablásemos de bolsa es cuando hablamos que los inversores no están dispuestos a soltar papel, pues aquí es igual, a 115.81 ya los inversores no están dispuestos a vender dólares ni a comprar yenes a ese precio. Por tanto, aquí, un nivel muy interesante para tener en cuenta. Creo que en el medio, largo plazo, este par sigue sin alcista. Seguimos viendo muchísimo potencial porque al fin y al cabo estamos hablando de la divisa más fuerte contra una de las más débiles, contra la divisa que más, que políticas más agresivas está experimentando, por así decirlo. Desde luego, si estamos largos, José María, si le preguntas por eso, la pérdida de estos niveles nos invita a huir del dólar-yen como del diablo. Sí, me dices, José María, que estás largo, creo que es la posición ahora mismo para estar en este par. Comenta Manuel, si tuviésemos que posicionarnos en el DAX para una semana vista, ¿en qué nivel entraríamos hoy? Bueno, al final no se trata de en qué nivel entraría yo, sino en qué nivel entrarías tú y cuánto estarías dispuesto a arriesgar tú. Yo para estar una semana, un par no estaría, para estar una semana en un activo, pues desde luego no escogería al DAX. Hay otros índices más interesantes, el DAX es el nivel activo por excelencia para estar en plazos mucho más cortos. Yo lo que haría, pues aprovecharía estos niveles para entrar, ya vemos cómo ha caído hoy, aproveché estos niveles para entrar y esta zona, los 10.184, para que sirva como estoploso. Perfecto, pues daos entonces por finalizado este seminario, muchísimas gracias por su atención, espero que más o menos haya quedado dibujado el escenario para el día de hoy. Nada más que recordarles, por último, que las referencias macroeconómicas más importantes, bueno, son estas minutas del Banco Central en la que están teniendo lugar en este preciso instante, la producción industrial de Polonia y todas las, bueno, la adicción de tipos de interés y el informe en política monetaria que nos llegarán de Canadá entre las cuatro y las cuatro y media de la tarde, nada más de la conferencia de prensa del señor Polo, del presidente del Banco Central de Canadá. Nada más, un saludo, muchísimas gracias, les deseamos muy buen día y una excelente jornada de periodo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.